Ahora en Noticias Telemundo Sacramento, cae una granizada en Sacramento que tomó a muchos por sorpresa. Las calles se cubrieron de blanco durante un fenómeno poco usual en la zona. Cientos de miembros del sindicato S.I.U. se juntaron hoy para hacer escuchar su voz. Los detalles en breve. DACA vuelve a ser tema de conversación en la capital, esta vez en la Corte Suprema. Los detalles a continuación. El reciente anuncio de DACA para algunos dicen es una victoria temporal. Detendremos las reacciones en minutos. Desde la capital del estado dorado, esto es Noticias Telemundo Sacramento. A las 6, con Regina Guillén y Guillermo Martínez. Hola, ¿qué tal? Hoy fue una tarde de clima activo aquí en Sacramento. Primero, una nube trajo una tormenta eléctrica, seguida de una intensa granizada acompañada de rayos y relámpagos. De igual manera, la fuerte tormenta eléctrica alcanzó los condados de Sartre y Yuba. Automovilistas en medio del tráfico sufrieron demoras en todas las autopistas en el área de Sacramento, ya que el granizo cubrió varias vialidades, causando condiciones de manejo resbaladizas y peligrosas, por lo que se registraron algunos accidentes viales, incluidas volcaduras. Ya avanzada la tarde, regresó el sol en este singular clima que tenemos. Y precisamente para ver cómo seguirán estas condiciones climatológicas en nuestra región, vamos con Marvin Gómez y el primer vistazo al clima. Durante el día de hoy hemos visto precipitación y como podemos ver en nuestra imagen de satélite y radar durante las últimas horas, aquí estamos observando toda esa lluvia que estuvo atravesando la región y también en ese color azul que ustedes ven, estamos viendo también esa nieve que estuvo y todavía continúa en partes de la sierra. De hecho, el Servicio Nacional de Meteorología emitió una advertencia de tiempo invernal justamente hacia el este de Sacramento. Ahí es donde precisamente entre la orilla de la sierra y el valle es donde podemos ver una cobertura de nieve y hasta de 8 a 16 pulgadas en las elevaciones más altas de la sierra. En cuanto a las condiciones para esta noche, estamos viendo tiempo invernal nuevamente en áreas de la sierra. Posibles tormentas en nuestra zona estarían con nosotros, incluso se dice que puede existir la posibilidad de que veamos granizo y condiciones inestables se quedan con nosotros durante los próximos días. Para esta noche, estamos viendo ese mercurio descender a los 35 grados cielos, parcialmente nublados con nosotros. ¿Y a cuándo vendrá la lluvia más adelante en esta semana? Le tengo esa respuesta en minutos. Gracias a Marvin, un golpe bajo para el presidente Donald Trump, luego de la Suprema Corte decidiera no escuchar la petición de su gobierno sobre DACA. Ante esto, el programa va a permanecer vigente. Randy Serrano nos tiene los detalles. La Corte Suprema lo dejó claro este lunes. No escuchará la apelación del gobierno de Donald Trump sobre DACA. Es buena noticia porque entonces estamos, el DACA sigue, sigue como primeramente se emitió. Significa que la decisión de una corte en California el mes pasado que reactivó el programa luego de ser cancelado por la Casa Blanca, sigue vigente. Y el gobierno por el momento tiene que seguir aceptando solicitudes de renovación para DACA. Pero como explica este soñador, la noticia no cambia nada para quienes siguen en limbo. No permite que aquellos que están aplicando por primera vez puedan obtener el DACA. Todavía hay incertidumbre porque se llega a, se va a una batalla legal donde no sabemos qué es lo que puede pasar. Y es que el caso ahora queda nuevamente en manos de una corte de apelaciones en California. Hasta ahora, dos cortes federales han fallado en contra del gobierno de Trump, rescatando DACA de su eliminación. Sobre la decisión en esas cortes, el presidente este lunes se limitó a decir que era muy triste. Y en un comunicado, la Casa Blanca indicó que los fallos en esas cortes intervienen en el proceso legislativo que se lleva a cabo en el Congreso. Y precisamente allí regresaron este lunes los legisladores, ahora bajo la suposición de que la decisión de la Corte Suprema podría darles más tiempo para llegar a una solución, ya que la fecha límite del 5 de marzo, impuesta por la Casa Blanca, es por ahora prácticamente solo simbólica. Con esta decisión, la Corte indicó que no piensa intervenir por ahora en el debate sobre DACA, pero no descarta que el tema bien pueda volver a ser puesto ante los magistrados en un futuro. En Washington, Randy Serrano, de la Mundo. Y es que ante este rechazo de la Suprema Corte de Justicia a la petición de Donald Trump de eliminar DACA, muchos beneficiarios en nuestra región dicen sentirse optimistas frente a lo que llaman un rayo de esperanza, como nos dice Susana González en su reporte. Una decisión hecha por la Corte Suprema que para algunos, como Tomás Evangelista, representa un alivio, más no la solución permanente que aún esperan. Pueden rechazar las aplicaciones, no sé cómo va a pasar eso, pero siempre hay ese miedo, pero pues tenemos que seguir luchando. Cansados ya de estar en medio de un debate político que no termina. Veo que hay unos dreamers que están cansados, es muy difícil para seguir adelante emocionalmente, la familia también que se preocupa por nosotros. Y así como él, el director político del Comité Democrático, PAC, dice, se termina el tiempo, si no eres parte de la solución, entonces eres parte del problema. Y por rechazar enfrentarse a Trump, estos republicanos afectamente los respaldan. Votantes pueden ver a través la farsa y nos vamos a ver en las urnas electorales. Incluso se ha comenzado una campaña digital a cual exige a republicanos como Jeff Denham, del partido republicano de nuestra región, a proteger a los dreamers. Mientras tanto, republicanos quienes están a favor de DACA salen a la defensa diciendo, esos miembros republicanos del Congreso tal vez puedan hablar muy bien sobre ayudando a los dreamers de esta nación, pero han fallado a realizar acción que tiene sentido y que se necesita urgentemente. Pero veo que unos sí quieren pasar, pero pues necesitamos nomás enfocar en el problema de los dreamers, todo lo demás podemos arreglar en el futuro. El Departamento de Justicia agregó que aunque no tomará el caso en este momento, se espera que para el próximo año llegue de nuevo a las cortes para decidir el futuro de DACA. En Lincoln, Susana González, Somos Noticias, Telemundo. Más de una docena de arrestos fue el saldo que dejó una serie de operativos por parte de la Agencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Eso fue aquí en el estado. David González nos tiene el reporte. Un día de detenciones se registró hoy en el norte de California. Según representantes de las líneas de respuesta rápida, un total de 11 arrestos se reportaron este domingo, dos de ellos en el condado Contracosta y otro en el condado Napa. Parte de la táctica que está usando la administración ahorita es de enseñarse en lugares públicos para asustar a las personas. El vocero del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, James Schwab, ha sido enfático en decir que los arrestos son parte de operativos dirigidos o con órdenes de deportación previas. No dijeron nada, simplemente se pasaron para atrás de la yarda y preguntaron qué era su nombre, yo creo, o algo, y cuando lo miré ya lo vinieron sacando. El esposo de la señora Ponce es uno de los casos y se dio esta mañana a unas horas de que la oficina de la alcaldesa de Oakland, Levy Schaaf, emitieron una advertencia alertando a la comunidad sobre posibles redadas. Creo que es mi responsabilidad para dar esta información para mi comunidad. La noticia de los arrestos, específicamente en la zona de Napa, corrió como pólvora entre algunos de los residentes. Testigos reportaron avistamientos de agentes de ICE en estacionamientos y este en un cine sobre la calle Geyser Drive. Entiendo el miedo, pero también tenemos que saber las leyes. Y tener la fuerza para trabajar unidos. Expertas legales como Marqués reiteran que para protegerse de arrestos como los ocurridos en ciudades como Pinole, El Sobrante y Atwater en el Valle Central, hay una herramienta muy eficaz a su alcance. Las personas indocumentadas pueden llamar a las líneas de respuesta rápida. Hay diferentes líneas dependiendo del condado donde viven. Y en esa línea la persona le recalca que tiene derecho. Y por otro lado, el Tribunal Supremo escuchó hoy la postura de un grupo de manifestantes de un controversial caso que podría asestar un duro golpe financiero a los sindicatos del sector público y que afectaría a unos 10 millones de trabajadores en todo el país. Mathew Godínez, Amplía. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Cientos de miembros de la División 1000 del sindicato SEIU, por sus siglas en inglés, se juntaron hoy en solidaridad por el caso de la Suprema Corte Janice vs. AFSCME. ¡They're attacking all the things that we do! El cual, según Miguel Córdoba, busca limitar los derechos de sindicatos a nivel nacional. We are sticking with our union. La manifestación de hoy en Sacramento fue solo una de las más de 500 que se llevaron a cabo en todo el país. ¡I choose what I do do! Ellos buscan defender los beneficios que sus uniones les brindan. Y la gente que no quiere ser miembro de la unión todavía paga por todos los servicios y todo lo que gana la unión. Este caso quiere quitar todos esos derechos. Beneficios de los cuales más de 96 mil trabajadores del estado de California se han beneficiado, así como María Patterson, quien lleva más de 20 años perteneciendo a la Unión 1000, pero ahora sus beneficios están en jaque. Ha significado que me ha protegido mi trabajo, me da el derecho de si quiero ir de vacaciones, tengo el tiempo para hacer eso. Si tengo una enfermedad, puedo tomar el día y de todos modos agarro sueldo. A la manifestación asistieron miembros de otros sindicatos para unirse bajo la misma bandera. Porque todos seamos de parte de una unión que no quieren que las uniones estén unidas, los quieren dividir y eso no va a ser posible porque vamos a seguir parándolos todos juntos para seguir peleando por los trabajadores. Y a pesar que este caso está en manos de la Corte Suprema, ellos dicen que no tirarán la toalla. Ellos no van a decidir para nosotros qué nos beneficie y qué no nos beneficie porque en realidad no están haciendo nada para los trabajadores, sino es para quitarles el poder. Según el representante del sindicato SCIU, ellos esperan que la Corte tome la decisión final a mediados de este año. En Sacramento, Matthew Godínez, Somo Noticias, Telemundo. Para más información sobre estas notas de primera plana, conéctate con nosotros visitando nuestra página web, telemundo33.com. Aerolíneas han cancelado descuentos que les daban a los miembros de la Asociación Nacional del Rifle. Enseguida le decimos por qué. Y a ustedes que nos están viendo en Facebook, las noticias continúan en segundos aquí en Telemundo 33. Siga con nosotros. Revelan que los italianos desaparecidos en Jalisco fueron vendidos a un grupo criminal por poco más de 50 dólares. Le tendré los detalles.